El sueño de Laura Camacho siempre ha sido comprar una casa, pero su crédito no es perfecto y eso ha sido un gran obstáculo. También para que califiques y pues tienes que tener un buen crédito, pero pues es imposible para algunas personas. A partir de hoy el sueño de una casa podría ser un poco más real para muchos. Las tarifas iniciales de los préstamos, respaldados por Fannie Mae y Freddie Mac, en los que los latinos representan un 15 y 13% respectivamente, serán más bajos para aquellos que no tengan el historial crediticio perfecto. Va a haber un pequeño incremento para aquellas personas que tienen excelente crédito, pero el beneficio en todo esto es que va a haber un mayor ahorro y es un ahorro sustancial para aquellas personas que tienen un puntaje mediano. Los reajustes beneficiarán a personas con un puntaje de 650 a la hora de hacer un pago inicial, pero podría afectar negativamente a personas con crédito de 750. Muchos no están de acuerdo. No es justo para el que tenga buen crédito que pague más, porque también saben que sí van a pagar, tienen garantía. La buena noticia es que aquellos que están entre 640 y 740 van a tener un mayor ahorro en los gastos hipotecarios a la hora de iniciar su préstamo. La idea es que más personas, a pesar de su crédito, tengan la oportunidad de adquirir una vivienda. Con un crédito de 640 para arriba, se les puede dar una asistencia hasta con un cero de enganche. Con los cambios que entran en vigor el día de hoy, se espera que más personas de bajos recursos puedan lograr el sueño de comprar una casa. Y los expertos aseguran que los más beneficiados podrían ser los compradores latinos. Eladio está entusiasmado y ve una casa para él, más cercana en el futuro. Una muy grande, una pequeñita, quizás una de dos recuartos, ya con eso más que suficiente para tener propiedad para vivir. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.